Vamos a hablar de todos estos últimos operativos que ha estado realizando las autoridades de la Policía Nacional en conjunto con otros estamentos de seguridad del Estado. Y para ello ya tenemos listo al comisionado Gualdemar Herrera de la Policía Nacional. Comisionado, buenos días, bienvenido y gracias por atendernos. El micrófono, comisionado. Sí, el micrófono para poder escuchar. ¿Se escucha? Sí. Ok, muchas gracias a la oportunidad de la Fuerza de Tarada Conjunta. Bueno, nosotros tenemos una operación denominada Génesis, que es la operación, podríamos llamarle madre, de cada una de las acciones que estamos desarrollando al inicio de este año, desde 2022. Esta operación ha tenido resultados efectivos. Hemos hecho algunas en paralelo, algunas de ellas en paralelo, como ustedes vieron, la operación Fischer, que fue directamente contra organizaciones que se dedican a lo que es el tráfico de drogas, organizaciones que estaban fuertemente estructuradas con el tema de tráfico, portación de armas, una serie de delitos que están conexos a lo que es el delito principal, que es el tema de la droga. La operación Damasco, que también impactó el área este de la provincia de Panamá. Sacó de circulación un grupo importante que también se dedicaba a tráfico de drogas, a sicariatos, a asociación ilícita, una serie de delitos también que estaban asociados a esta organización. Y ahora en este 2022 hemos visto las operaciones que desarrolló el Senado junto con el Ministerio Público, operaciones que está desarrollando la Policía Nacional también junto con el Ministerio Público, y buscando es precisamente sacar de circulación a estos grupos que impactan. Cuando nosotros vemos hechos de violencia en algunas de otras comunidades, nos causa bastante asombro porque nosotros somos un pueblo pacífico. Y la mayoría de estos hechos de violencia que se desarrollan en algunos sitios es producto de esto. El tema de control de ruta, nosotros sabemos que Panamá tiene una plataforma logística importante para transportar mercancía, para transportar insumos, es un centro logístico a nivel mundial, como lo es nuestra plataforma del Pacífico y el Caribe, así como el Canal de Panamá. Así como se presta para el comercio legal, también se presta para el comercio ilícito. Y es lo que nosotros vemos, que tratan estas organizaciones de dominar esos puertos para tratar de llevar esta droga a Europa o a Estados Unidos, que son los principales del Estado. Así es. Comisionado, sabemos que los operativos son el día a día de ustedes, de los gestamentos de seguridad del Estado, pero no sé por qué percibo que en los últimos meses ha habido más operativos, o por lo menos han sido más efectivos por parte de la Policía Nacional. ¿Será que tienen que ver, porque ayer la información que originaron ustedes mismos es que algunos detenidos en la operación Chivo tenían vínculos con Marshall? ¿Será que esta organización criminal es mucho más grande quizás de lo que incluso ustedes pensaban? Nosotros conocemos el alcance de estas organizaciones. De hecho, lo que pasa es que el trabajo de investigación, cuando se trata de algunos tipos de delitos, como blanqueo de capitales, narcotráfico, cuando son organizaciones grandes, pandillerismo, cuando son este tipo de delitos, no es una investigación que se desarrolla en un mes o dos meses, tardan años, tardan años. Cuando nosotros vemos el desarrollo de estas operaciones, cuando vemos la finalización, es porque se ha hecho un trabajo en conjunto y se ha llevado ante un juez, ante el órgano judicial. Hay operaciones que sí son un poco más cortas, que se han desarrollado en los últimos meses. Hay un incremento de esta operatividad y la efectividad de ella, como usted bien señala, porque hemos desarrollado algunas otras estrategias, hemos recibido mucha información de parte de la comunidad. Si usted se fija, en los últimos dos o tres meses, hemos sido incisivos con el tema de publicar listas de los más buscados, las organizaciones que se dedican, estamos ofreciendo recompresas por estas personas que están prófugas, esto nos ayuda. Una de las cosas que es interesante o es una de las principales fortalezas de cualquier organización que se dedique al delito, es el anonimato. Cada vez que usted saque a esta persona de ese anonimato, usted expone la organización y en vez de ellos tratar de continuar con su operación delincuencial o ilícita, cambia su metodología porque está tratando entonces ahora de ocultarse de las autoridades o de la propia comunidad que puede dar información de ellos. Entonces, son cosas que nosotros hemos ido trabajando junto con el Ministerio Público, tanto en la parte preventiva que desarrollan los organismos de seguridad del Estado, en la parte preventiva, con otras instituciones, pero sí hemos sido fuertes porque esta operación Génesis va directamente contra el crimen organizado, contra las personas que causan luto y dolor. El combustible, sabemos que el combustible de todo este hecho de violencia, principalmente la droga, es el combustible de toda la delincuencia o la mayor parte de la delincuencia que se desarrolla o la violencia en nuestro país. Entonces, nosotros hemos ido directamente a atacar la estructura de estas organizaciones, atacar su tren logístico de manera tal de que nosotros podamos garantizar eso, lo que estamos buscando al final es desarticular, lo sabemos que cuenta con muchos recursos y usted dice que es posible que sean más grandes que lo que nosotros pensamos. Recordemos que nosotros llevamos investigaciones bien profundas, sabemos cuál es el alcance, tenemos conocimiento de cuáles son sus conexiones, pero son investigaciones complejas que nosotros para presentar un caso fuerte ante un órgano judicial tenemos que llevar muchos elementos, mucha evidencia para que el fiscal tenga todo esto y lleva un caso sólido y no sé, no pase como en antaño que vemos que se conducen a las personas de un juez pero por no tener solidez tal vez en la investigación pueden quedar en la calle y es lo que estamos tratando nosotros de vivir. Comisionado, buenos días. Hay una percepción en torno a la sociedad de que podría haber aumentado la inseguridad dentro del país. Por un lado, hay gente que lo nota en las calles, se manejan las redes sociales, pero a su vez la policía no para de enviar comunicados en torno a los operativos que realizan y las acciones que se están dando para combatir la delincuencia. ¿Cómo están manejando en estos momentos esos operativos que realizan y qué medidas han tomado para reforzar la seguridad en la ciudad donde están los diferentes habitantes del país? Es importante lo que está que va a mencionar. Siempre existe esa discusión entre los números estadísticos y la percepción. De hecho, la percepción nosotros la podemos ver día a día. Sabemos que hay situaciones que pasan en la calle, hoy es fácil captar un hecho de violencia, hoy es fácil captar un hurto. Usted ha visto a un torratero que se meten en una casa, hay muchas cámaras de seguridad que tienen las casas, hay muchas cámaras de violencia que tenemos nosotros como Estado, y hay muchas personas que hoy en día somos reporteros ciudadanos con su celular. Esto, cuando usted lo pone en una página en blanco contra las estadísticas, las estadísticas dicen otras cosas, pero nosotros no solamente nos estamos concentrando en trabajar la estadística, porque sabemos de qué nos sirve a nosotros tener unos números aceptables en la región si un ciudadano se siente inseguro. nosotros estamos procurando de que el ciudadano sienta que en las actividades normales de su trabajo, en su residencia, se sienta seguro. Eso es lo que estamos tratando de nosotros luchar para llegar a un nivel óptimo. Sabemos que es imposible llegar a un estado ideal. Sabemos que es imposible llegar a un estado ideal porque venimos de una pandemia. Sabemos de que hay muchos problemas sociales, no solo en Panamá, a nivel mundial. Económicamente, todos los países están tratando de recuperarse. Y eso, hay personas que tenían su empleo, hay personas que en realidad no son delincuentes. Pero al perder su empleo, tienen que llevar sustento a su residencia, a su hogar. Esta persona busca la forma de hacerlo, o legal o ilegalmente. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos esta lucha, no solamente nosotros como fuerza pública, sino la sociedad en su conjunto, porque nos afecta a todos. Cada cosa que haya pasado en esta pandemia, o los resultados que haya habido en la pandemia, en la parte económica, en la parte social, sabemos que muchas personas han perdido familiares, hay empresarios que han perdido su empresa, han ido a la quiebra, hay personas que han perdido su empleo. Entonces, todos estos factores impactan directamente a la sociedad. Nosotros seguimos haciendo nuestra parte para mantener la paz y la tranquilidad. Seguimos haciendo nuestra parte también trabajando en este tema de la percepción, que se conozca qué está haciendo la fuerza pública en su contexto, en su conjunto, y con nuestro hermano, Ministerio Público, que trabajamos de la mano con el tema de la reflexión del delito. Entonces, esta operación no se va a detener. Nosotros estamos mandando este mensaje contundente a los grupos organizados de que sepan de que la policía y todas sus fuerzas amigas mantenemos el trabajo directamente para garantizar esta seguridad. Esto no se va a detener. Nosotros seguimos incrementando la operatividad. De hecho, aparte de la operación Génesis, nosotros mantenemos una operación en paralelo, que es la operación de verano. Nosotros mantenemos seguridad en todos los sitios donde tenemos zonas de esparcimiento. Principalmente los fines de semana que sabemos que las personas no están trabajando, van a recrearse en balnearios, playas, ríos, sitios de descanso. Tenemos un personal empeñado en esos lugares. Es un esfuerzo titánico que desarrollan las instituciones de seguridad y emergencia precisamente para dar esta seguridad o garantizar la seguridad de las personas. Entonces, nosotros pedimos siempre que confíen en el trabajo que estamos haciendo. Exhortamos a que sigan denunciando el delito. Exhortamos a las personas que llame a el 104 de forma anónima y den la información. Nosotros manejamos tener un personal idóneo para manejar esta información de forma confidencial sin exponer al denunciante. Podemos hacer trabajo inteligencia, podemos hacer trabajo de investigación. Pero nosotros que vivimos todos y en algún sitio, en alguna comunidad, en alguna barriada, como quiera llamar, o pueblo, tenemos información de nuestro entorno, cosas que pueden estar afectando o que vayan a afectar la sana convivencia y es importante que denuncien esto ante las autoridades para que nosotros hagamos tal vez la parte que nos toque en el tema preventivo o canalicemos con la autoridad que corresponde. Comisionado, ¿de cuánta gente estamos hablando aprendida en los últimos operativos que han hecho en los últimos meses? Estos operativos grandes que hemos visto. Mire, nosotros solamente en las últimas 24 horas, solo en las últimas 24 horas, aprendimos a 158 personas. Ese es un promedio que está entre 150 a 140 personas por día. Estas personas que están siendo aprendidas, muchas de ellas están por oficio, algunas son por flagrancia. Sabemos que flagrancia es cuando usted aprende a una persona, dentro de un lazo menor a 24 horas de la comisión de un delito. Estas personas, algunas son por delitos, otras son por faltas administrativas. Tiene un promedio de 340 a 150 personas por día. En las últimas 24 horas, nosotros hoy contamos 6 armas de fuego, pero nuestro promedio oscila entre 6 y 7 armas de fuego por día. Ese es nuestro promedio. Se incrementa cuando hacemos el programa de armas por bono. Tenemos hasta 20 armas por día. Hay personas que entregan voluntariamente un arma de fuego. El programa ha sido efectivo. Y vehículos recuperados. Normalmente estamos recuperando dos vehículos por día, dos vehículos diarios. Hay que resaltar el trabajo de migración, que en promedio, migración está reteniendo a 20 extranjeros, 20 ciudadanos extranjeros. A nivel nacional es el promedio de migración dentro de lo que va el operativo Génesis. El día de ayer fueron 17, pero el promedio es de 20. Ayer fue un poquito menos. Pero cuando analizamos, la mayoría de estas personas son por estadía vencida. Y mencionarle también el trabajo que está haciendo la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, que en promedio está alrededor de 1.500 boletas por infracción y arreglamento. La más común es de exceso de velocidad. Hay que señalar que exceso de velocidad día a día está por un promedio de 500 boletas por exceso de velocidad. Y también las personas que están ingiriendo bebidas alcohólicas. Son las principales causas de accidentes de tránsito. Entonces, esta operación ha tenido resultado efectivo, ha tenido resultados buenos, porque hemos visto en los últimos días que se ha reducido significativamente el tema de los homicidios, que es el delito de mayor impacto que nosotros tenemos en el país. La vida humana es el bien más tutelado por cualquier estado. Entonces, nosotros hemos tenido una reducción significativa en el tema de los homicidios y en algunos otros delitos. Sabemos que el tema de robo y hurto es bastante complicado en este momento, como mencioné con el tema de la pandemia, post pandemia. Sabemos que la economía está recuperándose y hay personas que están buscando ese sustento de forma legal o ilegal. Y ahí es donde nosotros vemos este tipo de delitos como robo y hurto. Pero nuestros esfuerzos están encaminados para preservar no solamente la vida y la honra, sino también los bienes de las personas. Comisionado, ¿y el sistema está preparado para recibir a toda esa gente? Es decir, ¿tienen la capacidad? Bueno, ahí es donde entra la parte judicial, que muchos de ellos no solamente le dan detención en un centro penitenciario, sino que es donde usted ve que dan alguna medida distinta a la detención. Hay algunos que le dan medida de ir a firmar periódicamente, otros que le dan casa por cárcel, otros que le dan una restricción de salir al país. Eso depende de cómo el órgano judicial analice el caso y analice cuáles son los elementos. Si esta persona tiene capacidad de instrucción de alguna evidencia, tiene capacidad de juzgar, entonces es donde rellena la detención. Pero ya es un tema integral, como usted acaba de mencionar, si el sistema tiene capacidad. Nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que estas personas que transgreden la ley respondan. Ya le toca a otros actores, como el sistema penitenciario, ver las capacidades de albergar a estas personas y el sistema judicial en base a los elementos que está presentando lo que es el Ministerio Público. Comisionado, leo una nota del diario La Prensa. Detalles en torno a la captura de un supuesto vinculado al robo millonario en Aeropuerto de Tocumene, en Aeropuerto de Carga. ¿Tendría más detalles de este operativo? Sí, en efecto, nosotros fue una labor titánica de inteligencia. Nuestro personal de la Dirección de Inteligencia Policial venía dando seguimiento, trabajando con elementos, muchos elementos. Se hizo la coordinación, se aportaron muchos elementos al Ministerio Público, se da la presión de este sujeto. En la presión encontramos algunos elementos que nos ayudan a continuar con esta investigación o a reforzar su vinculación a este hecho como tema de algunas evidencias, teléfonos celulares. Sabemos que los teléfonos celulares guardan mucha información. Esos son elementos importantes que están ayudando al Ministerio Público a seguir con esta investigación y a traer o llamar o buscar a las personas que faltan, porque no fue un solo sujeto. Hay otras personas que están dentro de esta organización y de seguro nosotros en la próxima hora vamos a estar anunciando las aprensiones, porque este caso iba bastante adelantado. Sabemos que fue hace varios meses. No ha sido tan sencillo haber hecho esta diligencia, esta aprehensión, pero el crimen no paga, usted podrá correr, pero no se va a esconder. En algún momento el brazo de la justicia lo va a alcanzar. Comisionado, ayer yo veía el tema este que ocurrió en Pedregal en una persecución que hubo de unidades de la policía contra un sujeto, presuntamente un delincuente que estaba huyendo. O sea, se montó una persecución que al final, el resultado final fue la muerte de la persona esta, pero lo titulaban como que el resultado era un homicidio. ¿Ese no fue un homicidio? ¿Cómo se cataloga ese hecho? Bueno, en nuestro Código Penal aparece la figura de homicidio. En otras latitudes existe otra codificación en su Código Penal. En nuestra legislación panameña aparece como homicidio, solo que en este caso es intervención de unidades policiales. Lo primero hay que mencionarte que estas unidades dan la voz de alto a este vehículo o al conductor del vehículo, porque el vehículo no se le fue a una voz de alto, sino al conductor. Se inicia la persecución, estas unidades disparan contra los policías, los policías inician la persecución, responden, primero salvaguardan su integridad física, dan la presión de estas personas. Uno de ellos lastimosamente pierde la vida, lastimosamente pierde la vida, una vida humana, independientemente que hayas atentado contra nuestro policía, es una vida humana. Se da la presión del otro, del resto de las personas, porque el otro o los que vivan en el vehículo se ocultan en una residencia. Usted vieron las imágenes, había gran cantidad de armas en fuego, había una fiesta sin ningún tipo de control dentro de esa residencia. Esa residencia ha sido allanada en reiteradas ocasiones, porque la persona que reside ahí ha tenido antecedentes, ha estado vinculada a hechos delictivos, y al parecer es reincidente. Nosotros incautamos armas de fuego. Y bueno, esta fue la situación que se dio. Por fortuna, nuestras unidades tienen un buen entrenamiento en nuestras unidades de los lince, que pudieron repeler esa amenaza y preservar su integridad física. Eso es importante, que nosotros tratamos siempre a nuestro personal que esté entrenado en este tema de utilización de armas de fuego, para preservar nuestra integridad física, pero a la vez también de la ciudadanía. Porque sabemos que un intercambio de disparos puede salir algo de inocente. Entonces es lo que nosotros tratamos de evitar. Las unidades utilizaron todas las herramientas que le permite la ley, el capítulo 5 de la ley 18, que es nuestra ley orgánica, que nos explica cómo es el uso gradual de la fuerza. Ya cuando usted ve una amenaza de esta magnitud, que pone en peligro la vida de un policía, de una tercera persona, la ley faculta a la unidad policial de intervenir utilizando la fuerza letal, en este caso arma de fuego, para reducir esa amenaza. Por todo ese escenario que usted describe, comisionado, es que nos llamó en casa la atención de por qué lo llamaban como un homicidio. Es como que usted mató a alguien para robarle, no sé, por la situación que sea, no por una persecución. O sea, ahí la policía estaba ejecutando una acción de unas personas que estaban huyendo de la policía, que le disparan a la policía, y la policía lo que hizo fue responder. Entonces, no sé, nos quedó como la duda. O sea, ¿eso es un homicidio? No, parece registrado como un homicidio. Lo único que nuestro código penal así lo establece. Homicidio, nada más que existen dos tipos de homicidios, ¿no? Un pozo y doloso. En este caso es culposo. Doloso es cuando una persona planifica con premeditación, utiliza todo un sistema para cometer el delito. En este caso, el policía, ningún policía sale a la calle con premeditación de salir a matar a nadie. En este caso, salimos para prevenir delitos, para salvar vidas. En este caso, se dio la situación lamentable, que de seguro la policía tampoco quería quitarle la vida a una persona, pero en una situación de esta, en la cual ya es inminente la amenaza, el código penal establece cuáles son las causas por las cuales nosotros podemos utilizar también ese uso racional del arma. Bueno, comisionado, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Muchas gracias. Gracias a usted. Son las 8 con 30 minutos.